Música Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Practiquemos siempre la honestidad como aquel valor de saber que situaciones o circunstancias son propias de las buenas costumbres Amigas, amigos, siempre, siempre hay que ser honestos en todo lo que hagamos Que en todo lo que ustedes vayan a emprender, en todas sus tareas, en todas sus actividades, amigas, amigos, estén presentes siempre la honestidad Un profesionista honesto, un empleado honesto, un patrón honesto, serán siempre bendecidos por el de arriba